Martín, era un chico muy voy con vos cuéntame detalles de la etapa de la liga de las misiones que se va a jugar en Salda bueno, esta es la quinta etapa que se va a jugar y la última etapa va a venir gente de Paraguay, gente de Brasil Chaco, Misiones, Jujuy la verdad que va en el Instituto de Córdoba Buenos Aires, Tucumán va a estar bastante concurrido este torneo, así que bueno, esperamos que sea un éxito bueno, este año se va a jugar en canchas nuevas, en el FIT ¿cómo analizas las nuevas canchas y qué cantidad de participantes y el nivel va a tener la competencia, en cuanto a los participantes? si, estamos bueno, haciendo el segundo torneo en las canchas del FIT vamos, contamos que vamos a tener 80 aproximadamente 90 jugadores inicialmente va a ser solamente en el FIT y si se agregan más de 90 jugadores vamos a tener que estrenarnos a las canchas del Jockey Club como siempre hay categorías de primera, quinta y por ser la Liga de las Misiones se suma a la categoría Profesionales Ejecutivos A y B y también Damas A y B porque vamos a contar con más participantes entonces para que cada uno compita en la categoría que le corresponde bueno, eso es del 12 al 15 vamos ahora también a lo que les compete a ustedes que es el Sudamericano en Bolivia ¿cuándo están partiendo y con qué expectativas viajan? nos estamos yendo el sábado 28 creo que es y volvemos el martes 8 dura una semana de torneo es en Cochabamba y obviamente mis expectativas es traer alguna medalla ¿las tuyas? sí, lo mismo es un equipo de 4 jugadoras a nivel nacional así que esperamos poder jugar los dobles y sí, si Dios quiere traer alguna medalla bueno por último una pregunta a cada una con respecto al juego ¿hace cuánto tiempo que juegas en el squash? ¿y en qué momento consideraste que estás en tu juego y en tu posibilidad de crecer de cara al futuro? yo juego hace como 8 años 9 más o menos lo que es competitivamente un poco menos hace no sé serán 6 años aproximadamente y yo creo que ya este año entre este año y el año que viene ya estoy ya estoy en mi vida bien y por tu parte ¿qué consideras? ¿cómo lo tomás al squash? si ya es para vos una actividad profesional ¿no es parte de tu vida? ¿o es un momento de tus actividades? no yo creo sin duda forma parte de mi vida me identifica hoy en día le dedico mucho tiempo mínimo 2 horas por día así que juego hace 7 años y este año con la convocatoria para el seleccionado argentino creo que debería generar un salto cualitativo pero bueno recién empieza esperemos que recién empiece 3 ¿cuánto? ¿cuánto? ¿3.15? ¿está bien? sí voy a tomar si no le dice a él no está perfecto bueno este es ¿cuánto? Gracias.